Hola, mi nombre es Lolo, soy cortometrajista malagueño, mayormente me dedico a lo que son los cortometrajes y mi pregunta sería, ¿qué hace falta para registrar un cortometraje o una película o cualquier tema audiovisual aquí en Andalucía? Bueno, las personas que estén en proceso de creación de una obra, ya sea música, un disco, una canción o bien un libro o una película o un cortometraje pueden instar en reconocimiento de sus derechos de autor y el ejercicio de los derechos económicos inherentes a estos derechos de autor ante la oficina de la propiedad intelectual. Este es un registro, el registro de la propiedad intelectual es un registro administrativo está reconocido oficialmente. Su inscripción no es obligatoria, lo que sí sucede es que, bueno, si existe alguna controversia legal con los derechos de autor y el ejercicio de los derechos económicos y se acude a juicio, se acude a los tribunales pues lógicamente tiene más peso probatorio, se puede aportar como prueba la inscripción oficial en el registro de la propiedad intelectual no es obligatorio, pero sí es conveniente. La inscripción tiene un precio, hay que pagar unas tasas que son entre 15 y 20 euros se puede instar, se puede instar la inscripción o bien telemáticamente por internet o bien acudiendo personalmente a la oficina provincial que en este caso, pues, en Malaga está en la avenida Europa. Hola, buenas, soy Eduardo del Grupo Malacayud. Si alguna persona tiene acceso a nuestras canciones y las sube sin nuestro consentimiento a internet ¿qué podría pasar? Bueno, si existe una atracción musical o una película o un cortometraje o un libro que está reconocido por un autor o ni siquiera sin estar reconocido se sube a internet sin el consentimiento del autor este puede instar una demanda ante los juzgados. Bueno, no existe una reclamación administrativa, así que en estos supuestos, pues, bueno, aconsejamos que acuda a su abogado a su asesor jurídico para que le aconseje la mejor forma de plantear la demanda ante los tribunales. Hola, me llamo Alberto Pons, soy un intento de cortometrajista malagueño y nada, mi pregunta sería para el experto que si en caso de que una productora me cubriera el rodaje o un cortometraje ¿qué derecho se lleva ella a la hora de distribuirlo y qué derecho me quedaría yo? Muchas gracias. Bueno, en el mundo del cine, ya sea en la creación de una película o de un cortometraje legalmente existe una presunción de cesión de los derechos de autor y los derechos económicos inherentes a la productora. Es una presunción, no siempre tiene que ser así, pero es lo habitual, que a la hora de crear una película o un cortometraje los derechos de autor se reconocen al creador del cortometraje o de la película pero se presume que se exceden la explotación de los derechos económicos al productor. Tengo mucha curiosidad en el caso de estas canciones que algunos artistas hacen un remix de otras canciones pasadas ¿cómo tratan esos derechos de autores para realizar esas nuevas canciones? y más o menos el precio que le puede salir, yo comprendo que depende de qué tipo de autor. Bueno, si se quiere hacer una versión de una pieza musical ya existente y reconocida a otro autor hay que pedirle autorización para poder transformar la obra. Para esto, bueno, se puede llegar a un contrato o a un pacto con el autor o, bueno, pidiéndole, en fin, una autorización a este. Sin esa autorización no se puede transformar en la obra. Bueno, vamos a tratar hoy los derechos de autor en Internet. Bueno, está en la actualidad extendida la creencia de que todo lo que hay en Internet es de todos. Esto realmente no es así. Sí, sí es cierto que hay muchas personas que suben sus creaciones artísticas, sus canciones, sus cortometrajes, los suben a Internet para un uso común, el uso de todas las personas sin ninguna limitación. Pero, bueno, realmente la mayoría de los autores protegen sus obras, sus derechos de autor y sus derechos económicos cuando suben algo en Internet. Los derechos de autor están reconocidos en la ley de propiedad intelectual y lo que permiten es el uso sin ninguna limitación de la obra, de la obra creada, así como la explotación económica de estas obras. Si nos centramos en la música, que es bastante habitual la descarga de canciones actualmente, hay que decir que la ley de propiedad intelectual protege las canciones, protege al autor y sus derechos económicos. Si las canciones son publicadas con fines comerciales o para, en fin, para una comunicación pública, pues tienen la obligación de pagar un canon al artista o al autor, como ya sabemos. Desde otro punto de vista, bueno, podemos pensar, ¿se puede subir una obra a Internet si no somos los autores? Como por ejemplo una obra de teatro, pues no, en principio no. Se podría hacer solo con la autorización expresa del autor de la obra. Esta autorización expresa debe constar bien clara por escrito, permitiendo a ciertos usuarios la subida de Internet y su publicación. Bueno, hemos hablado de la música, también podemos hablar de los escritores, qué pasa con los libros, los folletos, los artículos, todo lo que consta por escrito. Pues igualmente está protegido por la ley de propiedad intelectual, de la misma manera más o menos que lo hacen las canciones. También se protegen los derechos económicos del autor. Por otro lado, lo que se refiere a las creaciones audiovisuales, a las películas, a los cortometrajes, lógicamente también está protegido por la ley de propiedad intelectual, pero sí es cierto que aquí hay una particularidad, que es una presunción legal de que los derechos de autor y su explotación económica se ceden de forma exclusiva al productor. Es decir, tú eres el creador de una obra, de un cortometraje, y se presume que los derechos de autor y su explotación económica se los cedes al productor. Es una presunción legal, no tiene por qué ser así, pero es lo habitual. Por otro lado, bueno, existen, aparte de la ley de propiedad intelectual, existen otros mecanismos de protección de la autoría de una obra o de una obra en sí. Aquí incide lo común que es el copyright y lo menos común que es el copyleft. Por el copyright se reconoce, es una marca que todos hemos visto, que es una C rodeada de un círculo, y bueno, por esta marca, por este símbolo, se reconoce que la obra pertenece a un autor y a sí mismo también su distribución, su reproducción y todo lo que es su explotación. Por el contrario, el copyleft lo que viene a decir es que el autor ha renunciado a todo lo que es esa distribución, esa reproducción o cualquier forma de comunicación pública, de forma que, bueno, pues estos actos se pueden hacer sin pagar nada y sin tener ningún tipo de limitación. Por otro lado, también están unas licencias llamadas como un creatif, que son licencias para usos más particulares, con ciertas particularidades, como por ejemplo licencias a unas ciertas personas para que hagan ciertos actos con la obra. Los derechos de autor siguen perteneciendo al creador de la obra y sus derechos económicos, salvo la particularidad que se quiera reflejar en esa licencia, como por ejemplo se permite el uso de la obra, pero con fines no comerciales. En fin, todo lo que son derechos de autor, si se está creando una obra, aconsejamos que para su protección acudan a su asesor jurídico o a su abogado para que le informen sobre la mejor forma de proteger la obra.